¡Feliz sábado! ¿Cómo les va? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado a los que están mirando! No sé a dónde mirar acá, me siento una estrella del cine, es mucho barato. Así que feliz sábado a todos los hermanos que están mirando por YouTube también. Es lindo disfrutar del culto, algunos en el templo, otros en su casa. Y yo estoy feliz de poder disfrutar en una iglesia distinta. Ustedes saben que, bueno, como decía Fernando, trabajaba en la unión, en la parte de jóvenes, y desde marzo, desde febrero del año pasado, la iglesia nos pidió que trabajemos en la área de secretaría, en la asociación central. O sea, nos mudamos a Córdoba dos semanas antes de la pandemia nos mudamos a Córdoba. Así que cuando todavía estábamos desarmando cajas, nos encerraron a todos, y alcancé a conocer de Córdoba un supermercado chino de la esquina y un parque que daba cuatro cuadras en mi casa. Eso es lo que conocí de Córdoba el año pasado, hasta que nos dejaron salir un poco más, ¿no? Y ahora estamos visitando las iglesias, conociendo las iglesias un poco más, o las que no conocíamos. Ustedes saben que en la asociación central tenemos 200, entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que son las tres provincias, tenemos 240 iglesias. Así que vamos visitando. Hoy estamos en Rosario. Todos los que trabajan en la oficina están en distintas iglesias de Rosario. Y a la tarde tenemos reuniones con los hermanos de los distritos, los líderes, a las cuatro y media, ¿no es cierto aquí? Así que los que quieran saber planes de la iglesia, a conocer un poco más, pero también a mí me gustaría escucharlos a ustedes. Entonces, los que puedan venir cuatro y media, en realidad voy a hablar, pero en realidad quiero escuchar cómo están, cómo se sienten, qué sueñan, qué piensan, qué desafíos tienen para seguir trabajando para Dios en este año. que no sé si es tan difícil, más difícil, menos difícil que el año pasado, pero sabemos que igual, más allá de las dificultades, tenemos a Dios por nosotros, ¿no? Como mencionaban, mi función en la iglesia ahora es ser el secretario, ¿sí? La secretaría de iglesia, a ver, no voy a hacer una encuesta ahora, un examen ahora, pero de qué se encarga la secretaria de iglesia es un secretario de iglesia. A ver, ¿quién se anima a decirme algo? Sí, ella sabe de qué se encarga, yo quiero saber si el resto sabe de qué se encarga, de qué se, cuál es la tarea, cuál es el foco principal. ¿Verdad? Que se podría mover el globo del globo. A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué existe la secretaría de iglesia? ¿Para la parte administrativa? Muy bien, la parte administrativa, la lista de miembros, los informes trimestrales. A ver, ¿qué otro me puede ser? ¿Otra opinión u otra razón con la cual existe o de qué se encarga la secretaría? Muy bien. Bueno, yo le voy a decir, sí. Mientras secretaria se ocupa de todo, cuando digo todo, todo, y lo que pasa hacia adentro, y hacia adentro. Muy bien, sí. Bueno, sí. ¿Puedo otro lector? Sí, sí, que conoce. Secretaría se encarga de todo el tiempo a la oficina y el director de la iglesia. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, no está bien, digamos, pero está bien que pasa eso, ¿sí? Es esposo de la secretaría. Sí, sí, por eso. Ya lo conozco ahí. Pero miren, secretaría de iglesia es la parte administrativa, como es así, pero tiene un objetivo principal, esa administración, y es el foco en cuidar a la iglesia, cuidar a los miembros de iglesia. Entonces, cuando uno enfatiza secretaría es cuidar a los que están y cómo hago para que vuelvan los que se fueron, porque es la secretaría de iglesia la que se encarga de cuidar a los hermanos, ¿sí? Entonces, el sistema, el ACMS que se llama, que están los datos, no tiene sentido si no lo usamos para cuidar a los hermanos. O sea, las herramientas, el domicilio, el teléfono, ¿para qué me sirve tener el teléfono de los hermanos? Y para cuando viene, cuando no viene, el maestro de escuela sabática quiere llamarlo para ver por qué no vino, la secretaría de iglesia puede facilitar el teléfono si el maestro no lo tenía, ¿no? O podemos hacer un montón de cosas con la parte administrativa. Pero el objetivo no es tener los papeles al día, el objetivo es cómo cuidamos a la gente, especialmente en años como este nos damos cuenta que es difícil a veces cuidarnos, ¿no? Porque es difícil volver a la iglesia, los que se fueron, los que están tristes, los desanimados, los que se acostumbraron, los que les gusta más el sillón del límite que el barco del templo. Y entonces, desde secretaría tenemos que pensar, evaluar, mirar cómo podemos cuidar mejor a los hermanos. Hay un ministerio, no voy a hablar de todo lo que la iglesia hace en la administración, pero hay un ministerio que trabaja mucho con secretaría, que es el ministerio de recepción, ¿sí? Que es el ministerio de la mujer. Y hoy es un día que en todas las iglesias se habla un poquito de la recepción. Y como es el día de ese, yo no voy a hablar de otra cosa, pero quiero empezar a buscar en Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20. Versículos 1 al 3, Josué, capítulo 20, 1 al 3. Antes de esos versículos, que nos habla de unas ciudades especiales que existían en el Antiguo Testamento, que existían en el pueblo de Israel, cuando recién conquistaba Canaán. Déjenme contar un relato que a mí me apasiona siempre verlo, escucharlo, leí el libro, muchos deben conocer esa historia, y es la historia de un matrimonio, Jan y Antonina Savitsky. Ellos eran los dueños de un zoológico, no sé a cuánto le gustan los animales, no sé a los chicos cuál es su animal favorito, pero esos eran los dueños de un zoológico. El zoológico quedaba en Varsovia, en Polonia, y ellos cuidaban ese zoológico de Varsovia en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran polacos, sin embargo, descubrieron, pensaban, digamos así, en Polonia, con la invasión de Alemania. Obviamente, Polonia fue uno de los países que más se percibió a los judíos, y existía lo que se llamaba el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia, para los que no se acuerdan mucho de la Segunda Guerra Mundial, así que me imagino que son la mayoría, yo tampoco me acuerdo, sé viejo, pero no tanto, era un barrio, por decirlo así, donde los nazis, los alemanes, amontonaban a los judíos. Vivían la miseria, y cada tanto sacaban a algunos judíos de ese gueto, y los enviaban a los campos de concentración. Sean y Antonina, que eran los dueños del zoológico, no estaban felices de ver que pasaba eso en su ciudad, así que decidieron arriesgar sus vidas para asaltar a judíos, y elaboraron un plan. Cuando Sean, el dueño del zoológico, iba al gueto a buscar la basura que le daban a los animales del zoológico, llevaba su carro, lo acomodaba en una especie de pasaje ahí que había, de casijón, y la gente del gueto se tiraba en el carro, y entonces él, Sean, y algún otro judío de él, tiraban toda la basura arriba de las personas, y así lo sacaban en carro del gueto que estaba custodiado por soldados, lo llevaban al zoológico. En el zoológico estaba la casa de Sean y Antonina, era una casa grande que tenía un sótano grande, y desde el sótano un túnel que iba al zoológico, al predio del zoológico. Entonces, ellos llegaron a tener en su casa, en el sótano, viviendo 30 personas, junto a ellos dos. Cuando alguien venía a la casa que quedaba en el centro del zoológico, Antonina se podía tocar el piano, y ella era la señal para los judíos que estaban escondiendo que tenían que esconderse más, bajar al sótano, había un mueble que tenía doble fondo, algunos en el mueble, otros en el túnel, otros se escapaban al predio, cuando era de noche y no había gente en el zoológico, se escapaban al predio del zoológico, en la jaula de los animales, se escondían donde podían porque si los soldados los encontraban, los mataban. Durante cuatro años Luciana y Antonina salvaron en ese zoológico, a la vista de todos, porque el zoológico seguía abierto, ¿no? Y es más, el zoológico sigue abierto hasta hoy, tiene más de 5.000 animales en ese zoológico, más allá de la discusión si es lindo o feo un zoológico, en ese lugar salvaron a 306 personas, 306 judíos que salvaron sus vidas escondiéndose en ese refugio. Hay una película que cuenta esa historia, está el libro también, lo que le gusta leer cuando escucha el libro, lo que se llama un refugio inesperado, ¿sí? Y la verdad que era un refugio inesperado, digamos, yo no sé si sería el mejor refugio la jaula del león, por ejemplo, yo no sé cuánto elegiría para estar a salvo la jaula del león, la jaula del tigre, pero así salvaron personas. Josué, capítulo 20, nos habla también de refugios. ¿Alguien se anima a leer Josué 20, 1 al 3? A ver, ¿quién me ayuda a ver eso? Josué 20, 1 al 3. Josué, capítulo 20, 1 hasta el 3. Estás en tu casa ahí, también buscan la Biblia en el celular, no te puedo hacer leer desde tu casa, pero Josué 20, 1 al 3. Habló Jehová Josué diciendo, habla de los hijos de Israel y dile, señalá otras ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés para que se acoja allí el homicida que mate a alguien por accidente y no a propósito y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Muy bien, ahí nos habla de refugio, si dice que Dios le dijo a Josué, mirá, yo le había dicho a Moisés, le dice Dios, que cuando entraran en Canaán y conquistaran la tierra, iban a tener que señalar ciudades de refugio. ¿Para qué eran esas ciudades? Dice ahí, eran para qué, aquel que mataba a alguien por accidente escapar y tenía que entrar a esa ciudad y entonces en esa ciudad vivir hasta la muerte de un sumo sacerdote. Si la persona que había matado a alguien por accidente se salía de la ciudad, el vengador de la sangre, parece un título de la película del terror, ¿no es cierto? El vengador de la sangre, en hebreo era el goel, el vengador, el justiciero, tenía derecho a la venganza. Es decir, si alguien mataba por accidente, tenía que, para salvar su vida, ir a vivir a esa ciudad. Si él salía de la ciudad, el que se quería vengar, tenía derecho a matarlo. Así que, solo que estaba a salvo si vivía y si estaba dentro del ejido de esa ciudad. ¿Para qué Dios puso esa regla, esa norma? Porque en la antigüedad, ustedes conocen el ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Oh, qué cruel ojo por ojo, diente por diente. En la antigüedad, la gente no ejecutaba el ojo por ojo, diente por diente. La gente ejecutaba ojo por ojo, vida por vida. Si alguien se molestaba con alguien, si alguien se enojaba por algo, si había un problema aunque sea menor, se mataban. Entonces, los reglamientos o las normas de Dios eran también cuidar a la persona, no era vengarse. y en este caso, si alguien mata por accidente, que tenga un sentido de protección, porque si no, los otros lo van a matar a él, la familia lo va a matar a él. Y entonces estaban estas ciudades de refugio. Eran seis ciudades, yo los invito después a leer el Deuteronomio 35, también en números se habla sobre las ciudades de refugio, pero eran seis ciudades que estaban distribuidas a lo largo del territorio donde vivían los siaderas. Seis ciudades. Seis ciudades que tenían cinco características. Y a mí me gustaría ver más a esa de la historia que al pensar en esas ciudades, pensemos en nuestra vida hoy, en nuestra iglesia hoy, y en nuestra familia hoy. Cinco características que tenían esas ciudades. La primera característica que tienen las ciudades de refugio estaban distribuidas de tal manera que eran accesibles. Es decir, ninguna persona de Israel tardaba más de medio día de caminata, de viaje, a llegar a alguna ciudad. No era toda, pero las ciudades estaban distribuidas. Entonces, si alguien tenía que escapar porque había tenido un accidente, esas ciudades que quedaban cerca, eran accesibles. Los sacerdotes eran los encargados de cuidar que los caminos a esa ciudad estuvieran siempre en buen estado para que la gente que tenía que salir hacia la ciudad de refugio llegara a salvo porque llegar a esa ciudad dependía de vivir o no. Así que eran ciudades accesibles, acuérdense de eso, eran lugares fáciles de llegar, eran lugares visibles, visibles. Tres de las ciudades quedaban en montes, no en montes que había que escalar, sino en montes que era fácil llegar, pero aún a la noche o lejos del camino se podían ver esas ciudades porque llegar a esa ciudad hacía que la gente se salvara o no. Entonces tenía que ser fácil de llegar, tenía que ser un lugar fácil de ver. Las puertas de la ciudad, los portones de la ciudad, todas las ciudades de la antigüedad tenían muros, de esas seis ciudades las puertas siempre tenían que estar abiertas, esa era la tercera característica, siempre tenían que estar abiertas. Siempre. Las otras ciudades a la noche cuando se ponía el sol cerraban las puertas, estas ciudades tenían que tener las puertas abiertas porque cualquiera podía llegar a ese lugar en busca de salvación y los ancianos de la ciudad tenían que darle la posibilidad de entrar sin preguntar o preguntándole lo siguiente, que interesante eso, yo no sé qué pasaría hoy, se les fue el nombre del hermano del diácono, perdón, Carlos, perdón Carlos. Imagínense que ahora llega alguien a la sala donde Carlos está tomando la temperatura y le dicen su nombre fulano, ajá, hermano, ustedes de acá de Rosario, no, vengo escapando, ajá, sí, y por qué se está escapando, porque maté a alguien y la obligación de Carlos es que los hermanos pasen. Yo no sé qué dirán ustedes si alguien viene ahora y dice, permiso, vengo acá escapando porque maté a alguien, pero la realidad es que eso es lo que pasaba en la ciudad, el refugio. Cuando mataban por accidente, llegaban a la puerta de la ciudad que siempre tenía que estar abiertas, los ancianos tenían que recibirlo y no le podían pegar la entrada. después se hacía un juicio y si el juicio era culpable, bueno, se lo entregaban para ser ejecutado, pero si era inocente porque era un accidente, tenía que vivir siempre en esa ciudad. Las puertas de esa ciudad siempre tenían que estar abiertas. Las puertas de esa ciudad eran abiertas para todos. El versículo 9 del capítulo 20 de Josué dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitaba entre ellos. Es decir, a esa ciudad podía entrar cualquiera sin importar su origen, sin importar su pasado, sin importar lo que había hecho. Así que eran accesibles, eran visibles, estaban siempre abiertas y estaban abiertas para todos. No importaba la conducta, la actitud, la vestimenta, el color del pelo, eran ciudades de refugio, eran ciudades donde la gente podía encontrar esperanza. Y la quinta característica, quizá una de las más interesantes desde el punto de vista de cómo pensarlo, eran que todas esas ciudades eran ciudades levitas. ¿Se acuerdan quién eran los levitas? Era la tribu que Dios había elegido para ser los líderes espirituales del pueblo. Todas las tribus tenían sus ciudades y a los levitas le habían dado algunas ciudades que estaban mezcladas en el territorio y estas seis ciudades de refugio de las ciudades levitas de los sacerdotes enfatizaban el conocimiento de Dios. Entonces, cuando alguien llegaba escapando a la ciudad, los levitas no solamente tenían que protegerlo, los levitas tenían que enseñarle los caminos de Dios a la persona que venía corriendo hacia ese lugar. Cinco características de las ciudades de refugio. Ahora, pensá en esas características y pensá en tu iglesia. Porque el objetivo de Dios para nuestras iglesias es que sean ciudades de refugio. El objetivo de Dios para tu casa es que sea en la ciudad de refugio. Que las personas que siguen acá y que las personas que siguen a tu hogar encuentren esperanza, encuentren paz sin importar lo que hacen hecho, sin importar si son extranjeros o no extranjeros, si son buenos o no tan buenos, si se equivocaron o no se equivocaron. En la ciudad de refugio encontraban esperanza y en nuestra iglesia tienen que encontrar esperanza. Y cuando hablamos de si son accesibles o visibles, no estoy hablando solamente en una iglesia accesible, es fácil de llegar, la avenida cerca, bien identificada, entonces ahí sí es accesible, es visible, sí, pero no tiene que ver solo con el edificio. Que sea accesible, que sea visible y que tenga las puertas abiertas, tiene más que ver con nuestro corazón, con recibir a las personas y darle esperanza en medio de un mundo totalmente turbulento. Déjenme contarles solo una historia de lo que significa ser accesible en la iglesia. Andrea, es una chica que estudió en nuestra escuela atletista en el sur. Ella estudió no siendo atletista, estudió en la escuela primaria. Hizo hasta cuarto grado. Después dejó en la escuela, se fue a Buenos Aires a vivir, se casó con un gendarme no siendo atletista. Se fue a vivir a otra ciudad del sur, casada con este muchacho. Y en medio de su vida, digamos, en el sur, tenía 22 años, jovencita, tuvo una discusión fuerte con su esposo. Y entonces en esa discusión entró la duda de separarse o no separarse, de quebrar su hogar o romper su hogar o no. Y como ella no sabía qué hacer, estaba tan aturdida, comenzó y salió a caminar por la ciudad. Era miércoles de tarde, miércoles después de comer. salió a caminar por la ciudad. Y mientras iba caminando por la ciudad, pasó por adelante de una iglesia. Eran cerca de las 3 de la tarde. Las iglesias los miércoles a las 3 de la tarde, fuera de la pandemia, ¿no? Ahora, fuera de la pandemia, las iglesias los miércoles a las 3 de la tarde están cerradas o abiertas. Los templos. Cerradas. Ahí tienen culto, alguna vez tuvieron un culto de oración a las 3 de la tarde, un miércoles. Estaban cerradas, pero ese miércoles no estaba cerrado. Porque la diaconisa, una hermana, se llama Margarita, la hermana, una hermana que no habla nada, o sea, que para hablar, raro, ¿no es cierto? Ahí se dice, la hermana que no habla nada. Una hermana que no habla nada, que no le costaba hablar, ella siempre era la encargada de que la iglesia esté linda, era su don. Y entonces había ido a preparar el templo para el culto de la noche. Entonces estaba barriendo y como estaba limpiando, abrió. Y Andrea pasó, vio Iglesia Bendita y se acordó de la Escuela Bendita. Y ella se acordaba que en esa escuela la maestra de esa, especialmente del primer grado, era alguien que a esa le había ganado el corazón. Y ella se acordaba de cómo la querían, de cómo le hablaban. y ahora iba totalmente abargada, angustiada y entró al templo un miércoles a las tres de la tarde. Y como no sabía qué hacer, se sentó en el primer banco. Y la única que estaba en la iglesia, en el templo, era la espargarita. Y Andrea estaba sentada en el primer banco y la hermana espargarita y no le gustaba mucho hablar. Así que ahí quizás después me decía, no sabía qué hacer, porque no sabía si estaba borracha, no sabía si estaba drogada, no sabía qué hacer una chica a las tres de la tarde un miércoles en la iglesia. Así que Margarita se puso a barrer de nuevo, o sea, como a limpiar lo que ya estaba limpio, porque no se animaba a hablarle, no se limpiaba, o sea, se asistieron a las cuatro de la tarde y la gente tuvo que hablar. Y se acercó. Apenas se acercó, Andrea la abrazó a Margarita y se puso a llorar. Y le contó por qué estaba ahí. oraron juntas. No voy a contar toda la historia de hacerlo muy largo, pero oraron juntas. Margarita, la hermana que no sabía hablar, según ella, le dio los estudios bíblicos a Andrea, que nunca alguien se había animado a los estudios bíblicos. Y a los pocos meses se bautizó a Andrea y se bautizó al esposo. Hoy tienen cinco hijos, todos están en la iglesia, él es anciano de la iglesia, porque alguien la recibe y porque las puertas no abiertas. Yo no, obvio, no podemos tener la puerta abierta del templo a las 24 horas en los 7 días de la semana. No tenemos recursos humanos quizá para que estén. Pero tener el corazón abierto es más importante que tener las puertas abiertas. Porque uno nunca sabe cuando alguien que llega al templo o a tu casa necesita un refugio. Quizá no un refugio físico, pero sí un refugio emocional. Un refugio donde sentirse amado, donde sentirse querido, donde sentirse protegido, donde no sentirse juzgado, donde sentirse aceptado. Y eso es lo que Dios quería para estas ciudades. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras ciudades hoy, para nuestras iglesias, nuestros templos, nuestras casas. Y entonces esa es la pregunta que yo te quisiera hacer y en tu corazón puedas pensar. ¿Es tu casa una ciudad de refugio? ¿Donde el que llega a tu casa encuentra paz, encuentra esperanza? No, pero eso tampoco voy a dejar de entrar a cualquiera en mi casa. ¿Es la iglesia una ciudad de refugio? para los hermanos, para los hermanos, ¿sí? Ahí dice el versículo 9, para los israelitas y para los extranjeros. ¿Ves? ¿Es tu iglesia una ciudad de refugio? Yo me acuerdo cuando, y pienso ahora en recepción, ¿no? Me acuerdo cuando la primera vez que nos pusimos con mi hermano de diácono, era como mujer, digamos, pero en la iglesia de San Nicolás, donde yo soy, de casetita, nos ponían de diácono saludando a la gente. Y el primer sábado, yo no, hay hermano acá, los hermanos se pelean o no se pelean. ¿Ves conocen algunos hermanos que no se pelean? Si me los presentan, digamos. Entonces, ¡oh! Yo me peleaba todo el día con mi hermano. Y cuando nos pusieron los dos de la eternidad, nos peleamos para saludar a la gente. Entonces me pongo a pensar, ¿qué hablo pensado un amigo que nos visitara? Una visita, que era por primera vez a la iglesia, y en lugar de estar a la tarde, donde están los dos, parados en la puerta, peleándose. Que nos saludo yo, que nos saludamos, que nos saludo yo, que nos saludo yo. Y a veces, no, porque éramos adolescentes, digamos, y el nacer después nos dio un buen sermóncito, pero a veces podemos ser así. No, no ser tan receptivos. ¿Sí? Y cuando alguien llega a tu casa, o alguien llega a la del templo, llega, porque su vida está dependiendo de ella. Como en el caso de estas personas, que corría en esas ciudades, su vida dependía de llegar. Si ellos no llegaban a esas ciudades, el que se quería vengar tenía derecho a matarlo. Y cuando están en tu casa, o cuando estamos en el templo, la vida de cada uno de los que llegan acá, muchas veces está dependiendo de encontrar paz en este lugar, de encontrar esperanza en este lugar, de encontrar aceptación en el lugar donde llegaron. Su vida depende de eso. No su vida física, quizás, pero sí su vida emocional. Puede venir una persona con su corazón quebrado porque su hogar se está derrumbando. Puede venir alguien totalmente entristecido porque perdió a un familiar, o alguien que siente que no tiene futuro porque no encuentra cómo salir adelante en su vida. No encuentra paz. Puede venir alguien con sentimiento de culpa, con los pecados cometidos. Puede venir alguien que no entiende por qué vive sumido a la depresión. y entonces llega a este lugar, llega a la casa de Dios, a la ciudad de refugio y necesita encontrar esperanza. O puede llegar a tu casa y necesitar esperanza. Y a eso nosotros tenemos que preguntar, ¿son nuestras casas, son nuestros templos, ciudades de refugio? ¿Qué podemos hacer si es que podemos hacer más para que la gente que llegue encuentre eso? Pensante, Dios hace miles de años se preocupó para eso. Les dijo a los sacerdotes, ustedes encárguense de que sea fácil llegar, encárguense de que sea visible, que la gente la uvea, que la gente sepa el camino, que el camino sea fácil. Porque cuando hacemos fácil el camino hacia Jesús, la gente recibe paz. No es nuestra tarea como iglesia hacer el camino hacia Dios cada vez más difícil. El camino hacia Jesús nunca puede ser un camino lleno de problemas. El camino hacia Dios tiene que ser un camino libre de escozos, de piedras. El enemigo de Dios se preocupa para que haya piedras. Pero como iglesia no podemos ser nosotros los que ponemos las piedras en el camino para que una persona entregue su vida a Jesús, encuentre esperanza en una casa, en un grupo pequeño, mirando por YouTube, o en un culto en el templo. Eso es lo que a Dios le preocupaba. Por eso dijo, en las ciudades, levitas, donde los cultos se realizaban, en estas ciudades la gente va a encontrar esperanza. Y no le pregunten o no lo juzguen porque viene. No lo juzguen. Abra la puerta y temen. Porque eso es lo que le interesa a Dios, que la gente se salva. Hay una última característica que es sólo para pensar de estas ciudades y nosotros y nuestra vida espiritual. Cuando alguien entraba a esa ciudad, sólo estaba a salvo cuando permanecía adentro de la ciudad. Si la persona decidía salir, aunque fuera inocente, si decidía salir de la ciudad, el vengador tenía derecho a aplicar la venganza. Adentro había salvación. Afuera no había seguridad. Ese algo es hacer que tu vida es espiritual. Y déjeme ser sincero, ¿sí? Hablar así de corazón. A los que están mirando por YouTube también, ¿no? Perdón si se siente lastimado ahora, pero no es mi hombre. Es fácil o fue difícil volver a los cultos después de la pandemia. Estamos volviendo. ¿Cuánto hace que se abrió el templo así oficialmente? No hace tanto. No, no, no. ¿De este año? Ah, o sea, el año pasado nunca fue un abril. ¿Es fácil o difícil volver a eso después de un año o casi? Por ejemplo, hoy pregunto, ¿no? o hace tres años o dos años que me venía en la iglesia y el templo por otro lado. ¿Está la misma cantidad de hermanos o más o menos de la cantidad que se juntaba en un culto o eran más los que venían antes de la pandemia? Sí, porque Satanás tenía un objetivo y sigue teniendo un objetivo y el objetivo es que vos salgas de la ciudad usando esa metáfora de la ciudad de Jesús, ¿no? Satanás sabe que sólo tiene poder en tu vida cuando vos salís de los brazos de Dios mientras vos permanecés firme en los brazos de Jesús Él no tiene poder para lastimarte Él no puede dañarte porque estás en los brazos del más poderoso pero de una u otra manera con un virus con un problema personal con un problema familiar con una dificultad de salud con un problema económico cuando te despiden del trabajo entonces te separa en los brazos de Dios en tu dolor en tu tristeza en tu sentimiento de culpa porque fracasaste porque pecaste te apartas de Dios y cuando te apartas de Dios te haces salir de esa ciudad de refugio que es el Señor entonces tiene poder para seguir lastimándonos y para lastimar al Padre a través de herirnos de nosotros por eso Jesús en Juan 15 dice separados de mí ¿cuánto podemos hacer? nada ahora si están unidos a mí nada será imposible pueden hacer todo dentro de la ciudad estaban a salvo y cuando yo vivo dentro de la ciudad no estoy hablando solo del templo solo de la iglesia estoy hablando lo que está dentro de la ciudad significa estar relacionándonos con Jesús todos los días si hay algo que el diablo no quiere es eso oh no tenemos tiempo para leer la Biblia tenemos tantas preocupaciones tantos tantos problemas que solucionar tantas tristezas que me aturden que no tengo tiempo para Dios bueno cuando no tenés tiempo para Dios es simplemente estás saliendo de la ciudad de refugio y está dándole la oportunidad al enemigo de Dios de atacar no tengo tiempo no tengo oportunidad para ser fiel no tengo fuerza para ser fiel me voy un poco de la ciudad me voy a hacer mi vida y esa es la oportunidad del enemigo de Dios para atacar te quiero invitarte a buscar el último versículo de hoy en Hebreos en el capítulo 4 Hebreos capítulo 4 versículo 16 Hebreos capítulo 4 versículo 16 fíjense lo que dice Dios a través del apóstol Pablo pero este es el mensaje de Dios para nosotros en este mundo en esta circunstancia capaz las peores circunstancias que hayamos tenido que enfrentar en la parte de nuestra vida en circunstancias en las que el mundo también no sabe bien cómo reaccionar dice Dios así acerquémonos pues Hebreos 4 versículo 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno soporte hay en dos palabras que me gustaría pensar en función de esas ciudades de los refugios que eran ciudades de socorro dice ahí San Pablo acerquémonos confiadamente en quien tenés confianza pensá ahora sin decirlo cuál es la persona en la que vos más confiás así como te acercás a esa persona en la que confías dice Dios acérquense a mí hay personas que no se acercan a Dios confiadamente hay personas que se acercan a Dios con temor con dudas pensando no sé si me acerco o no me acerco porque quizá Dios me condene por mi pasado me condene por mis errores el Señor es así acercate y acercate confiado yo le tengo miedo a los perros por ejemplo si es un poquito más grande que el chivoco ya tengo respeto en mi casa tengo tres perros tres perros en realidad tengo porque mi esposa no le tiene miedo a ningún perro puede ser un ronco aire un pico lo que se llama los animales y obviamente como toda buena mamá le contagió el mismo amor a los animales que a mis hijos o sea que yo tengo tres hijos tres perras que aman hijos que aman a las perras perras que aman a los hijos y un padre que intenta amar a los hijos e intenta amar a los perros ¿no es cierto? y hay historia con esas me llevo bien pero fuera de esas tres más o menos y cuando yo veo un perro que no conozco me inspira el respeto yo no me acerco confiadamente a ningún perro una vez me llevo al zoológico de Lujano en el zoológico de Lujano te dejan entrar a la fábula del león y acariciarlo está redopado el pobre león ahora está prohibido en ese zoológico creo gracias a Dios pero o sea los inyectaban a los animales y los animales estaban casi dormidos y uno entraba y se creía que era un cazador de lealtes y que no es cierto y podía acariciar al león acariciar a los tigres le ponían los tigres y tanturas y uno se sentía un héroe y un pobre animal y sufrir pero yo no me acercaría confiadamente a un león no sé vos pero cuando vos amás a la persona aunque estás al lado te acercás confiadamente sabiendo que no te va a juzgar sabiendo que no te va a condenar sabiendo que te va a aceptar como sos y Dios dice así acercate confiadamente porque en mí dice el Señor hay refugio hay socorro hay auxilio hay salvación y ese es el mensaje para cada uno de nosotros y es el mensaje que como iglesia y como familias tenemos que dar con los que quieren a nuestros padres no importa de donde veniste no importa que hiciste no importa como es tu pasado poder llegar a esta ciudad que es Jesús y su representante de alguna manera es la iglesia y encontrar salvación cuando vivimos de esa manera entonces podemos transformar la vida de los que llegan porque nosotros somos los sacerdotes así como los levitas tienen que enseñar a la gente a conocer a Dios esa es la idea de la iglesia ayudar a los que están y a los que se fueron y a los que nunca estuvieron todavía a que conozcan a Dios y entonces el Señor obra los vidarios de los corazones y nos muestra que podemos encontrar gracia que podemos encontrar socorro que podemos encontrar refugio en tu plazo que el Señor te bendiga y que esta iglesia y cada casa sea una ciudad de refugio para todos los que lleguen hasta nuestro entorno Amén